¡Suscríbete al canal! Algo bonito, algo alegre Ábreme la puerta por la orquesta Rumbam-Bam Señores de La Habana Así que siempre le dejamos con un alegre para todos ustedes Pórtese bien, ya usted sabe Y si se porta mal, nos pasa la voz para estar con todos ustedes ¡Hasta el jueves!